Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, yo voy a dar las calles de oro con Jesús Yo voy a dar las calles de oro con Jesús Yo voy a dar las calles de oro, voy a dar las calles de oro Voy a dar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, que se oiga Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo Se puede más fuerte hermano, aleluya Que viva Cristo, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el rey Que viva, que viva Cristo Que viva el rey Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuego me te coste, fuego me te coste, fuego me te coste. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego me te coste, fuego me te coste, a la vela. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar. Si yo vine a buscar, aleluya. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez. De día, columna de nube y de noche, de día, columna de nube y de noche, fuego. De día, columna de nube y de noche, fuego. Yo vine a buscar, yo vine a buscar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad. Al Espíritu de Dios, solo darle la libertad, solo darle la libertad. Solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio, el fuego descendió. Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto, el fuego descendió. Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco, el fuego descendió. Hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió. Se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió. El diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová El Señor descendera va bajando la gloria de Jehová A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, 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 fue el Espírit Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está, y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios. Con, con, con poder, con, con, amasaya, amasaya, poder La mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder Y me da poder, poder, para poder vencer Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder Y a mí me da poder, poder, sí me da poder Y a mí me da poder, poder, para poder vencer Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios Yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve, se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor Manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa Mándala, Señor El fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! Pentecostés Y de tu santos 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 Manda, Señor Ese gran poder Oh poder Pentecostés Veno ya mi Oh poder Pentecostés Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, declarélo. Aleluya, de ese fuego tan glorioso, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, que se oiga, y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, 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 Él viene pronto y a su nombre gloria. A su nombre, 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 en su nombre hay poder. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús, hay poder, Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder, Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder, Pentecostés. Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder, Pentecostés. De la cabeza a los C De la cabeza a los C A la vela gloria de Dios Se metió su gloria De la cabeza a los C Yo vine a buscar Yo vine a buscar Juego, fuego en el altar 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 Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 A su nombre, a su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alaba, 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 alaba Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, al que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz es la palabra Recibe Vícioso Hijo de Dios Dale tu mejor aplauso Al que vive Aleluya Aleluya Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey Que se oiga Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey y no hay otro como Él Todos los días alabanzas yo le canto Aleluya Él es mi Rey Que viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo Se puede más fuerte hermano Aleluya Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Aleluya Que viva el Rey Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡A la vela! De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Yo vine a buscar, yo vine a buscar. Es que vine a buscar, sí, yo vine a buscar. ¡Aleluya! Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez. Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. fuego, fuego en el altar, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad al Espíritu de Dios, solo dale la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, en el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, se corrió, el diablo se corrió. Deja que te toque el Señor, y recibe la bendición Deja que te toque el Señor, y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor, alábele Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Bateando las manos todo, así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová El Señor le se verá Va bajando la gloria de Jehová Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba a Dios A su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, alábele Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con, con ¡A, mas, ay, a, mas, ay, a poder! La mano de Dios, su hermano deja que Se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh, hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí. Y se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder. Y manda la promesa, mandala, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Manda, Pentecostés, y de tu santocito, de tu santocito, manda, Señor, ese gran poder. Y de tu santocito, de tu santocito, manda, Señor, ese gran poder. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Declárenlo! Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. ¡Aleluya! De ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? ¡Mi Cristo vive y a su nombre gloria! ¡Mi Cristo vive y a su nombre gloria! A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Él viene pronto y a su nombre gloria. ¡A su nombre, a su nombre, a su nombre gloria! En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. En su nombre hay poder, en su nombre, hay poder. En su nombre, en su nombre, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder, Pentecostés. ¡Fuego Pentecostés! 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 Fuego me te costé, de la cabeza lo sé. Fuego me te costé, alabé la gloria de Dios, se metió su gloria. De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar A su nombre Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios Métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi rey, que se oiga, todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, por cuanto yo le amo, Él es mi rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva Cristo. Se puede más fuerte hermano, aleluya. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo. Que viva el rey Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste A la vez De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo vine a buscar Yo vine a buscar Es que vine a buscar Es que vine a buscar Si yo vine a buscar Aleluya Fuego, fuego en el altar 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 De día, columna de nube De día, columna de nube A la vez De día, nube y de noche De día, nube y de noche De día, nube y de noche Fuego Yo vine a buscar Juego, juego en el altar Solo darle la libertad Solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo dale la libertad A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En el aposento alto el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en hilo vasco el fuego descendió Hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor ¡Ala, bebé! Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así se alaba a Dios Oh, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, va bajando la gloria de Jehová, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, a que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí, se mueve la mano de Dios en su palabra viva, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios con, con, con poder, con, con, amasaya, amasaya, poder La mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder Y me da poder, poder para poder vencer Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder Y me da poder, poder para poder vencer Y a mí me da poder, poder, sí me da poder Y me da poder, poder para poder vencer Aleluya, Gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, Gloria a Dios, el Señor Aleluya, Gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, Gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano a Dios, se mueve con el cielo Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia Señor Tu iglesia Señor Necesita tu grande poder Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego Señor Manda fuego Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa Mándala Señor El fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! Pentecostés Y de tu santucito De tu santucito Manda Señor Ese gran poder Y de tu santucito Manda Señor Ese gran poder Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí ¡Decláralo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese fuego tan glorioso Oh poder Pentecostés Ven hoy a mí ¡Así, así, así, así se alaba a Dios! ¡Así, así, así se alaba a Dios! Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre ¡Él viene pronto! ¡Y a su nombre gloria! A su nombre, a su nombre ¡Assí, así, 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 así! En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés Hay poder Pentecoste, en el nombre de Jesús Hay poder Pentecoste, fuego Pentecoste Amasajay, amasajalaya, hay poder Fuego Pentecoste, fuego Pentecoste Fuego Pentecoste, fuego Pentecoste De la cabeza los pies, de la cabeza los pies, de la cabeza los pies Fuego Pentecoste, alabe la gloria de Dios, se metió su gloria De la cabeza los pies, 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 de la cabeza los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Fuego Pentecoste, fuego Pentecoste, fuego Pentecoste 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 Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre 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 Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase Métase en alabanza, métase en alabanza Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el Todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujetan los vientos Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Hay poder Hay poder Que es el tan precioso Hijo de Dios Dale tu mejor aplauso al que vive Aleluya Aleluya Aleluya